El operativo de seguridad precisamente consta de 1.300 y pico efectivos que desde la Secretaría de Seguridad nosotros colaboramos con 750 efectivos aproximadamente que van a cubrir funciones en el exterior de las escuelas, para colaborar en el exterior de los edificios donde funciona el comando electoral, la junta electoral y, como así también, a través de los distintos mecanismos de comunicación que tiene la policía de San Juan, como es el CISEM 911, poder mantener conectado toda la provincia en forma inmediata. Bueno, nosotros hoy hemos comenzado con la veda electoral, lo que significa para el personal policial, por supuesto, en este caso, hoy la veda abarca mayormente a quienes son partidos políticos, a sus candidatos, y en algunas ocasiones, bueno, han habido algunas cuestiones que han considerado no oportunas o fuera de la ley y se han hecho denuncias que ha terminado recibida en la policía de San Juan y puesta a disposición del comando electoral. Ya mañana, sí, a partir de las 8, la policía de la provincia empieza a controlar esta prohibición que no permite espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, espectáculos deportivos, reuniones públicas que no estén referidas directamente a la cuestión eleccionaria. En esto también la prohibición va a teatros y otros fines que no van a poder funcionar en forma normal. Si llega a haber algún evento que haya sido contratado o programado anterior a la cuestión de la fecha electoral, bueno, tendrá que arrimarse por calle Mitre y Entre Ríos y solicitar el debido permiso al comando electoral para poderlo hacer. De lo contrario, tiene que abstenerse a cualquier tipo de evento, salvo los familiares, casamientos, bautismos, cumpleaños de 15 que están permitidos, pero, por supuesto, con la consigna de que a partir de las 23 horas del día sábado de mañana, está totalmente prohibido el expendio de bebidas alcohólicas.